Cuando estaba dispuesto a todo, me dices adiós Me quejaste hablando solo, con mi inmenso dolor Y las lágrimas que caían, lastimaban mi amor Veran espadas que atravesaban, a mi pobre corazón Te vi partir, y a lo lejos volteabas a ver Solamente te apurabas, llega tarde con él Y con un tonto ahí quedé, recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mi, pa' primera vez Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía Cuando entre mis brazos tú me decías, que no lo querías Solo sé, que te vas con él, porque no supe merecer lo que me ofrecías La batalla va a quedar pendiente, porque yo regresaré Y serás mía para siempre Este es un éxito más Este es un éxito más Este es un éxito más Cucuris 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 Báilale, de Ana Alexa, del infamoso Morales, a Yadrofi Y el conólico, el infamoso Johnny, ya me sabó Morales, a Yadrofi